Diego, bueno, más de 80 días sin fútbol, podemos decir que esta semana terminó otra larga pretemporada. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo llega para este reinicio de un torneo que los tiene protagonistas y peleando el título? El plantel está muy bien, gracias a Dios se llegó un arreglo y comienza el fútbol nuevamente. La verdad que pasó una eternidad de aquel último partido con San Juan. El otro día me decían, Diego, ¿van a estar a la altura de lo que fue con San Juan? No lo sabe nadie, pasó hace 80 días atrás, en el medio han sucedido un montón de cosas y bueno, esperemos que esta solución a la que se llegó sea definitiva y no de emparche para que no se vuelva a caer en lo mismo. Si es definitiva, bienvenido sea. Si esto se hizo a cualquier costo para que arranque el fútbol, para disimular un montón de cosas, vamos a seguir en problemas. Nosotros llegamos bien, con equipo confirmado y bueno, como todos los equipos, después veremos en qué ritmo estamos. ¿El equipo es el que probaste ayer? El equipo es el que probé ayer con Pozerní, Escobar, Domínguez, Moiragui Paz, Amoroso, Quiñón, Sil, Maxi, Nacho y Formica. San Román no está porque no está a disposición, el tema de la mano está muy incómodo, realmente no hemos hablado mucho con él esta última semana, no se lo va a hacer fútbol de manera natural, en cada golpe, en cada caída es un gesto pensado y considero que lo va a limitar. Entonces armamos, somos todos el único defensor que queda ahí afuera, es Germán Bogoril, de recambio, después armamos el equipo con la gente que tenemos y con la gente que hemos trabajado. Diego, dentro de todos los inconvenientes que debieron sortear en esta larga pretemporada, bueno, arrancaste la semana con la situación de Nacho Escobo, lo estás confirmando, pero bueno, ¿cómo está él? ¿En qué condiciones llega para este debut 2017? Bueno, Nacho hizo una muy buena pretemporada, separó los últimos seis entrenamientos que tuvimos, hasta ayer estaba con ese problema de la zona lumbar de él, ayer decidimos, amaneció bien, decidimos, esto es el día a día, ayer con el cuerpo médico decidimos exigirlo en el entrenamiento de fútbol, realmente se lo vio muy bien, se lo vio ágil, se lo vio sin ningún síntoma de dolor, hoy amaneció de la misma manera y entiendo que tiene que estar dentro de los once. ¿Para cuánto? Eso lo va a marcar el partido, lo va a marcar las sensaciones que tenga él durante el encuentro. Bueno, llegaron San Román y Mancilla, no llegó ese delantero que pediste en forma reiterada, ¿cómo está Ticera, cómo está Fertoli, si ya tenés a Isnaldo disposición, si lo quisieras utilizar el sábado, para los dirigentes o no? Lo voy a utilizar a Isnaldo, Isnaldo viene trabajando muy bien, me dijeron que estaba a disposición, él viene trabajando desde la pretemporada en una posición nueva, realmente lo viene haciendo muy bien y lo voy a utilizar, seguro. Lo mismo que Fertoli, la verdad están a disposición y lo mismo que Matías. Pero bueno, la llegada de San Román a nosotros se nos fueron jugadores importantes, Advíncula, Diego Mateo, Mauro Matos y nosotros fuimos buscando reemplazantes en esa posición. Me pueden decir Mancilla distinto a Mateo, sí, pero es un recambio en una posición donde nosotros no abunda, que es para cerrar un partido en la zona izquierda. Lo de Matos insistía hasta que de comisión directiva me fueron claros, Diego, económicamente Neubels no puede hacer ninguna erogación más, lo entendí y por eso dejé de pedirlo y estamos conformes con el plantel que tenemos. No es un plantel numeroso, es un plantel más bien corto porque tenemos 21 jugadores de campo, pero estamos conformes porque todos están en un nivel que cualquiera lo puede hacer cuando lo necesitemos. Diego, dos preguntas. La primera tiene que ver con el sector defensivo por el Neubels que cerró el último año. Veíamos una defensa con una advíncula que iba mucho al ataque y con Nebuen Paz, que por características naturales es marcador central, se quedaba y no te descompensaba el equipo. En este caso no lo tenés a San Román, que por ahí vino a ocupar ese lugar de advíncula, pero te inclinás por Escobar pero mantenés a Nebuen Paz del otro lado y no lo ponés a Boborí como si hiciste, por ejemplo, el partido en el primero frente a Colón. ¿Es por el rival? ¿Es por la condición de visitante? Si hubiese sido local tal vez te arriesgabas un poquito más con Boborí. Por las dos cosas. Primero porque nosotros lo teníamos diseñado con San Román dentro de la cancha y Nebuen venía trabajando muy bien ahí. Le dimos un minuto también a Germán en los amistosos a la lesión de Moiragui, a la expulsión de Moiragui. Flaco pasó a jugar adentro y Germán lo hizo muy bien ahí. Pero por características del rival decidimos que Nebuen siga soportando ahí en el sector izquierdo y que Franco marque como reemplazante natural de San Román, el sector derecho. No teníamos muchas, podríamos haber sacado, sacrificado a Nebuen y que entre Germán, pero viene trabajando las últimas dos semanas de esa manera y ante la imposibilidad de contar con San Román, preferí cambiar nombre por nombre y no tocar más nada. Y en cuanto al ofensivo, periodísticamente surge la incógnita, vos estás todos los días, nosotros algún que otro entrenamiento podemos ver, pero digo, ¿por qué cuando está en dudas Coco, como pasó esta semana, no se habla tanto de Ticera, que es el reemplazante natural o parecería ser una característica? Sencillo, sencillo, porque entiendo que Ticera tiene que seguir creciendo y punto, porque es un chico que lo hemos subido ahora, que viene trabajando muy bien, pero que considero que cuando no está Escoco hoy, Amoroso o Inaldo, están a un escalón arriba. Y no quiere decir que Ticera sea un mal jugador, todo lo contrario, es un muy buen proyecto. Pero en la consideración para dejarlo claro, considero que el ingreso de Figueroa y tirarlo a Amoroso adelante, o el ingreso de Inaldo, están un escalón arriba de Ticera. En mi pensamiento, en lo que veo en el día a día en el entrenamiento y también en la posibilidad de que Matías crezca de la manera que tiene que crecer. Hace dos meses que está en el primer equipo y entiendo que tiene que seguir incorporando cosas a lo muy bueno que él tiene ya por característica natural. Yo te quería preguntar, si hubiese sido, o en algún momento tiene que ser Figueroa, es con Amoroso más adelantado, y si es Inaldo, Inaldo sí, te da esa sensación de confiabilidad en cuanto a que puede ser ese centro delantero alternativo de Nacho. Sí, en característica diferente al replazante natural que tenía Nacho el año pasado, que era Matos, que era más centralizado. Eugenio es un Horto centro de ataque, que sale muy bien a pivotear y que cuando queda de frente al arco termina muy bien. ¿Se entiende? Entonces, es lo que consideramos hoy. Vuelvo a repetir, Matías viene trabajando muy bien, pero entiendo que el proceso que va llevando es el correcto y que no creo conveniente de arranque de visitante que sea el reemplazo natural de Nacho. Diego, ¿qué partido imaginás el sábado teniendo en cuenta la postura local, también la tuya y también la de Defensa y Justicia? No, yo imagino un partido súper complicado, con un Defensa y Justicia que terminó el año muy bien y que en Amistoso de pretemporada corroboró esa finalización, ganándole a Lanús, haciendo muy buenos partidos. Un equipo joven, una mezcla de joven con gente de experiencia que juega realmente muy bien. Con Vareiro de Libro, que es un volante central, con Barbosa de un lado, con Silva del otro, con dos externos, Rivero y Delgado, que pasan muy bien. Con un triángulo adentro, Miranda bien centralizado, Castellani de un lado, Jonás del otro. Ahí trabajando este Fanelli suelto y Bousat, un jugador sin referencia que sale muy bien del centro a los costados. Es un equipo complicado que de local se hizo valer esa condición y que viene en franca remontada con el trabajo de Sebastián Becacese. Así que, de sumo cuidado. Lo último que hizo fue el sábado pasado, un solo a cero con estudiantes, que tenemos la imagen ahí y apuesta el protagonismo. Si nosotros lo vamos a dejar jugar, vamos a tener problemas. Si nosotros vamos a disputar el partido con una presión alta para que la tiren, pueden empezar a crecer nuestras chances. Diego, en las últimas horas surgió la información de una posible salida de Milton Valenzuela. ¿Qué información tenés de esto y qué opinión tenés teniendo en cuenta que habías manifestado que tanto él como Martínez lo ibas a tener en cuenta? Bueno, hoy están involucrados directamente en el proceso de la previa al Mundial. Están pocos entrenamientos acá y se van para, de lunes a jueves se van a la selección. Entonces cuando vienen creímos apropiado que trabajen con Juan y que jueguen, que participen en tercera para que tengan el rodaje de competencia para poder llegar al Mundial de la mejor manera. A mi criterio son dos jugadores potencialmente jugadores de primera división y si me preguntan a mí me encantaría que sigan perteneciendo al club. Independientemente de las negociaciones que hacen los dirigentes, como fue el caso de Sequiel Unzain, donde hay lugares donde no me puedo meter, pero sí cuando me preguntan doy mi opinión. ¿Tu lugar entonces es vía libre? No, no, yo no vivía libre nada. Es para venta. Eso pasa pura y exclusivamente por lo dirigencial. A mí cuando me preguntan, como hice en el caso de Sein, yo le veo una gran proyección en la institución. ¿Cómo voy a dar vía libre? Yo no tengo ni la responsabilidad ni la autoridad para liberar a dos jugadores de gran proyección. Tengo que dar mi punto de opinión, como hice con Ezequiel Unzain. Unzain creo que son jugadores potencialmente de jerarquía para permanecer en la institución y ser jugadores de primera. Después la decisión final es dirigencial. Diego, y en la explicación que dabas de Ticera, que quedaba claro el por qué no ahora, estos dos chicos, Martínez y Valenzuela, futurísticamente están en un proceso similar también. Totalmente. Agravado a que están involucrados, no agravado, beneficiados a que están involucrados en un proceso de la previa de un Mundial Sub-20. Van a pasar mucho tiempo con Úbeda, van a pasar poco tiempo con nosotros. Entonces entendimos que el poco tiempo que estén con nosotros lo utilicemos en competencia para beneficiarlo a cuando llegue la competencia importante que tienen por delante, que es la del Mundial. Entonces a nosotros nos sirve que el chico los chicos hagan un muy buen Mundial y tengan, para hacer un muy buen Mundial lo tienen que encontrar con mucha participación en el club. Y hoy, al estar poco, se la podemos dar en Tercera. Esa es la realidad.